Muchas gracias al campo freudiano de San Sebastián por invitarme de nuevo a trabajar aquí en esta ciudad maravillosa y donde tengo tantos amigos. Las dificultades entre los sesos no son la excepción, es la norma. La norma de la relación entre los sesos tiene más que ver con el malentendido que con la armonía. Pero hay el malentendido clásico y tal vez hay malentendidos más actuales. Siempre me gusta partir de los fundamentos y por lo tanto voy a comenzar por hablar desde el psicoanálisis de la concepción de la sexualidad humana. Y el mejor modo de empezar es plantear que la sexualidad humana, al contrario que la del mundo animal, no tiene nada de natural. Solemos escuchar en ocasiones que el seso es lo más natural del mundo. Bueno, en los documentales de la 2 sí, pero en lo que es el ser humano, las relaciones entre hombres-mujeres, mujeres-mujeres, hombres-hombres, no es así. ¿Por qué? Porque la sexualidad humana no la determinan ni la biología, ni la necesidad de procreación, ni los instintos. La determinan las identificaciones, pero especialmente la determina el modo como cada uno se encontró con la sexualidad. Hay un primer encuentro, y ese encuentro deja una marca perdurable. Y como ese encuentro es totalmente singular, es único, es particular, no hay sexualidad tipo. Podríamos decir que no hay más sexualidad que la desviada. Tampoco es posible saber lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y cada vez menos. La distribución sexual clásica, basada en el binario hombre y mujer, está cada vez más en crisis. Es algo que ya Yash Lacan adelantó en el año 1972, en su seminario, cuando decía No sabemos que son el hombre y la mujer. Durante un tiempo se consideró que esta bipolaridad de valores sostenía suficientemente, suturaba, lo tocanta al seso. Bien, la sexualidad es traumática. No estoy refiriéndome solo al trauma clínico, a la concepción habitual del trauma. A un acontecimiento sexual que tiene un carácter traumático desde el punto de vista de la efracción, del golpe, clínicamente. Es traumática porque lo sexual se presenta en el ser humano como una intrusión. No hay nada preparado para recibirlo. Ningún lugar predeterminado para acogerlo. Este es el sentido de un aforismo de Yash Lacan que resulta un poco chocante. Es el aforismo, no hay relación sexual. ¿Qué significa exactamente esto? Evidentemente hay relaciones sexuales. ¿Qué significa no hay relación sexual? Significa el hecho de que el ser humano, a diferencia de los animales, no lleva inscrito un saber natural predeterminado sobre cómo acceder al otro o al mismo seso. Y esto conduce a hombres y a mujeres a la pasión, a padecer del seso. En el dominio de la naturaleza sí hay un saber en lo real sobre el seso. En el dominio de la naturaleza sí se sabe cómo relacionarse, lo que hay que hacer. Está escrito, está determinado por el instinto. Pero en el ser humano, el encuentro con lo sexual se produce sin el auxilio de un saber preestablecido. Por eso aparece como intrusivo. Por eso es traumático. El trauma es universal para todos. Es equivalente al encuentro mismo con el goce sexual. El trauma no se deriva del encuentro con la sexualidad en sí. Se deriva de que ese encuentro se produce sin un saber disponible capaz de metabolizarlo. Esta es la definición psicoanalítica del trauma más simple. Es el encuentro con lo sexual en ausencia de un saber sobre lo sexual. Por lo tanto, lo traumático es la ausencia de un saber. Por este motivo, no está a nuestro alcance el buen encuentro, el que no deja estigma, rasgo, marca. Por eso el sexo aparece violentamente, como ejemplifican los fantasmas histéricos en los que el sujeto se siente objeto de una seducción. Situo así el sujeto histérico, la violencia del encuentro como causada por la irrupción del otro bajo una dimensión de forzamiento, como una intrusión externa vivida desde la pasividad. En los sujetos obsesivos, la experiencia suele ser de otro tipo. Suele ser una experiencia activa de goce, una posición activa, pero que lo desborda en su cuerpo. Aparece como un descontrol que lo invade, como un exceso que lo violenta. Por eso, nunca el encuentro es el bueno, el justo, el apropiado. No hay la buena medida. Y invito a pensar cómo fue ese encuentro para cada uno de ustedes. El modo en que irrumpió para cada uno, en qué condiciones y cómo condicionó la sexualidad. Y ya que hablamos de condiciones, es necesario hablar de las lógicas de la vida amorosa. Porque es lo que Freud aclaró, que en la vida amorosa se trata de condiciones. Como no hay el universal, como no hay el para todos igual del mundo animal, el encuentro amoroso en el ser humano pasa por condiciones. Se trata en definitiva de que el objeto erótico tiene que reunir una determinada condición para poder ser elegido. Con lo cual, de algún modo, el objeto nos elige. El objeto nos elige porque ya llevamos en nosotros la marca de ese encuentro, de esa elección. Todo encuentro amoroso en este sentido es un segundo momento, es un reencuentro. El encuentro puede producirse o no, pero si se produce, la consecuencia es inevitable. El amor, por lo tanto, obedece a reglas. Esto lo ilustró Freud en sus tres contribuciones sobre la psicología de la vida amorosa. Son tres textos que agrupó para su publicación conjunta. Uno es sobre un tipo especial de la elección de objeto en el hombre. Otro, sobre una degradación general de la vida erótica. Y un tercero, titulado el tabú de la virginidad. En estos trabajos, Freud se esfuerza en aclarar las condiciones de amor que gobiernan la elección del objeto erótico, del objeto de goce. Una primera aclaración. El amor es un velo del goce. El amor está a menudo al servicio de ignorar de qué se goza en quien se ama. Ya sabemos que el amor es ciego. Cuando decimos de un hombre o de una mujer que no es nuestro tipo, que estamos diciendo, que no cumple el criterio, que no tiene el rasgo, que nos permite elegirlo. Es decir, no satisface nuestra desviación particular. Y cuando decimos que una condición o escena erótica nos excita, queremos decir que cumple el criterio de nuestro rasgo sexual. En términos más coloquiales, no todo nos pone desde el punto de vista sexual. Tiene que tener esa marca, ese rasgo, que está inscrito desde nuestro primer encuentro con el goce sexual. Los llamados normales sueñan o fantasean con aquello que los perversos realizan. Por eso a veces nuestras fantasías sexuales tienen un marco de lo que suelen ser las escenas perversas en ocasiones. De algún modo, la gente común, la mayoría de nosotros, somos perversos fracasados. Simplemente podemos soñar o fantasear o utilizar como fantasía erótica aquello que el perverso realiza. De todas formas, hay que saber, para evitar en lo posible racismos del goce, que reconciliarnos con nuestro rasgo particular es la mejor garantía para tolerar el modo de goce ajeno. Freud analiza algunas de las condiciones de amor frecuentes. Tomemos como ejemplo la de los hombres que eligen mujeres que se interesan por otros hombres. Observan estos casos, como la condición de amor incluye la pasión de los celos, el goce de los celos, el odio celoso, en palabras de Lacan. Se trata aquí del hombre que necesita una mujer que cumpla ese rasgo para poder desearla. Hay que saber que, por ejemplo, si esta condición se modifica, incluso en la misma mujer, el hombre perdería por completo su interés. Sea esta condición, sea cualquier otra. La estructura de los celos suele ser diferente en la mujer. La mujer celosa supone que su hombre ama fundamentalmente a las mujeres que le interesan a ella misma. En cuanto le supone un valor, un plus. El valor de poseer el secreto de la feminidad. No es mi intención repasar todas las condiciones de amor que analiza Freud en sus tres contribuciones sobre la psicología de la vida amorosa, sino solamente destacar la función del amor como velo de la condición de goce. Por eso el amor es aliado de la ignorancia. Ya se sabe que los enamorados, en general, están un poco embobados. Pero esto tiene una razón estructural. Solo en el engaño del amor, en la pasión amorosa, en el delirio del enamoramiento, delirio entre comillas, es posible creer que dos hacen uno. En el fenómeno del enamoramiento, se cree poseer el objeto capaz de colmar la falta. Se cree tener el objeto a disposición. Por eso a veces se define el amor como una locura transitoria. Como delirio de amor en su analogía con la psicosis. Esta es la dimensión más imaginaria del amor. Cuando se produce el encuentro y la ilusión de completitud. Contigo no necesito nada más. Contigo pan y cebolla. Esto dura un tiempo. Luego es necesario algo más que el pan y la cebolla. Pero este velo del amor, bajo la ilusión de completitud, esconde el objeto de goce que se busca en el otro. Y ese objeto no es nada completo. No es todo tú. Es parcial. Este objeto viene definido por un rasgo que cumple la función de un fetiche. Cuando creemos creer todo del otro, en realidad creemos ese rasgo que es lo más íntimo de nuestro propio ser de goce. Por eso la pulsión sexual mutila al otro. Porque no se dirige a todo el otro. Se dirige a ese rasgo. Y ese rasgo se nombra más desde la injuria que desde las palabras de amor. Esto lleva a Lacan a decir, en uno de sus seminarios, el seminario 20, que no se conoce amor sin odio. No se conoce amor sin odio. E inventó una palabra, odio-amoramiento, para cernir este real. Somos seres en falta, y el ser de falta del sujeto es lo que le lleva a dirigirse al otro para buscar su complemento de ser, su ser de goce, su partener síntoma, tal como lo ha desarrollado Jack Alain Miller. Pero este acceso al otro suele ser diferente según los sesos y según el modo de estructuración subjetiva. Del lado de los sujetos histéricos, el modo de relación al deseo y al goce, hay que decir que normalmente encontramos más a la mujer en esta posición, del mismo modo que encontramos más al hombre en la posición obsesiva. Por eso me voy a permitir hablar de histeria, de la histérica y del obsesivo. Y las parejas formadas por una histérica y un obsesivo son las más habituales. La histérica quiere ser lo que le falta al otro. Eso es lo que le garantiza su ser en el fantasma. Ser el complemento del otro, sentir que el otro la necesita, que le hace falta. Por eso, la violencia histérica se desata sobre todo frente al hombre que no muestra su falta. El hombre que parece que no le hace falta nada. Así como la ternura aparece cuando muestra su falta, su castración. La histérica puede ser lo que haga falta y esto es lo que a veces da ese aire de comodín o de extravío, esa apariencia de no saber qué quiere realmente, en la medida en que hace depender su deseo del deseo del otro, de causar el deseo del otro. La histérica denuncia que hay falta en el mundo y es verdad, que todos son semblantes, y es verdad, y que la impostura es la regla. Pero esto la instala en la insatisfacción permanente y se produce un problema, confundir, en este caso, el deseo con la insatisfacción. se instala en el fetichismo de la falta confundiendo la verdad con la falta. Verdad que en esta vertiente puede acabar en el estrago. Como decía antes, la furia histérica se dirige más bien a quien no muestra su falta, contra quien pretende ocultarla, contra la impostura, porque necesita esa falta para alojarse en ella. En este caso, como ha formulado Jacqueline Miller, ella puede encargarse de atacar para provocar la herida que luego puede esmerarse en cuidar. O bien aliviará la herida que otra causó. El malentendido entre los sesos se basa en gran parte en esto. En una mujer histérica que demanda su falta a un hombre obsesivo, justo lo que más puede irritar al obsesivo, que intenta negar su falta a cualquier precio. Si, como decíamos, el amor histérico exige la falta en el otro, un otro particularizado, el amor obsesivo se dirige a la humanidad. Porque el obsesivo huye de un amor particular. Para muchos hombres puede ser más cómodo amar a la humanidad que a una mujer. Es el caso de la filantropía obsesiva. Mejor todo el día en el sindicato que poder soportar la demanda de su falta proveniente de una mujer. es decir, la filantropía obsesiva muchas veces sirve de defensa a un amor privado en todos los sentidos de la palabra. Por contra, el amor obsesivo puede resultar indistinguible del odio por varias razones. en primer lugar porque el hecho de amar exige demandar ser amado. Es decir, supone hacerle sentir al otro la falta por la que se dirigirá a nosotros. Amar es querer provocar en el otro la falta de uno. Y el hombre obsesivo no puede amar si no consiente en admitir que algo le falta. Y esta posición es estructuralmente muy forzada para el varón obsesivo que no puede admitir su castración, su falta. Desde este punto de vista la posición de amar aparece como femenina y puede ser vivida por el hombre como un atentado a su virilidad. entonces el amor a la humanidad a un semblante de otro absoluto y global puede ser la defensa en algunos casos. En segundo lugar, porque el obsesivo no busca tanto la falta en el otro que lo hace deseante sino el defecto en el otro. Un hombre obsesivo puede en un primer momento fascinarse por una mujer valorizarla mucho pero enseguida le buscará un defecto aunque sea insignificante y ese defecto pasará a ocupar todo el campo. Es decir no puede amar sin degradar y sólo lo puede desear desde esta posición. Por eso el desprecio de un hombre a su mujer es bastante habitual incluso hacia esa mujer que en realidad ama locamente. No puede admitir que la ama sin degradarla y en ocasiones sin insultarla. necesita anularla para desearla ya que el deseo obsesivo pasa siempre por su anulación por un sí al que tiene que seguir un no. Esta inversión en la neurosis obsesiva del amor en odio ya fue subrayada por Freud cuando define al obsesivo como un antisuicida ya que y cito a Freud transforma los impulsos eróticos en impulsos agresivos hacia el objeto produciendo una auténtica sustitución del amor por el odio. Así pasa al obsesivo del autotormento en su rumiación interna dice Freud al sistemático martirio del objeto cuando este es accesible. El obsesivo puede amar de modo idealizado a distancia cuando el objeto de amor no está presente y vivo es decir pidiéndole su falta. El obsesivo puede hacer cartas de amor maravillosas y ama muchísimo cuando está en Shanghai. declara más fácilmente su amor por carta por teléfono que en presencia. El obsesivo no puede soportar la castración y entonces elige una realidad muerta donde nadie le pide nada ni le cuestiona nada y puede gozar en soledad de sus fantasmas. se puede parapetar detrás del periódico en el salón o de la tablet ahora que el periódico cumple la misma función de un muro frente al otro. El gozo obsesivo no necesita del otro sino de sí mismo es un gozo que intenta anular lo particular lo diferente del otro. El obsesivo intenta bastarse consigo mismo y por ese motivo recurre a la masturbación incluso después de mantener relaciones sexuales para asegurarse de que se sigue bastando a sí mismo. el malentendido entre los sesos es la norma el malentendido entre esos hombres interesados en sus objetos y esas mujeres esperando la palabra el signo de amor hombres más ligados al tener y mujeres más ligadas al ser para el otro. Esto explica los sacrificios y privaciones que puede llegar a ser una mujer por amor lo que a veces se ha confundido con una especie de masoquismo femenino. El masoquismo femenino es exclusivamente un fantasma de los hombres. luego explicaré un poco más en profundidad esta cuestión. Lo que sí observamos son los efectos devastadores de la pérdida del amor en la mujer que es una causa frecuente por ejemplo de demanda clínica. En cualquier caso la imposibilidad de proporción nos condena al odio amoramiento a capturar en la injuria dirigida al otro lo más íntimo de su ser. Y esto nos aproxima al fenómeno del racismo al racismo del amor a no soportar en el otro lo más íntimo de nosotros mismos. a esas relaciones sostenidas en el odio en el odio amoramiento que hay que decir que a veces son las más duraderas. La mujer actual y la madre. La mujer actual en el discurso preeminente en la civilización tiene que ser una mujer autónoma sometida al imperativo de no enamorarse y esta mujer autónoma sometida al imperativo de no enamorarse busca compensar en muchas ocasiones con la maternidad cada vez más en solitario las dificultades con el amor. Observamos cómo las dificultades actuales para ser pareja conducen a la promoción de la madre. Acrecientan la necesidad del niño como objeto de amor. Resulta paradójico. La independencia de la mujer ha conducido en parte a reforzar su posición de madre que curiosamente era el destino fundamental que tradicionalmente se adjudicaba a la feminidad. Aquel que equiparaba ser mujer con ser esposa y madre. este estilo de mujer madre se traslada a las relaciones de pareja donde cada vez más los hombres establecen relaciones marcadas por la dependencia infantil. Por eso no es infrecuente que una mujer cumpla la función del superyo para un hombre. Con frecuencia se confunde diferencia y desigualdad. Y esta confusión puede llevar a que la igualdad se realice por equiparación al universo masculino. Se realizaría entonces una igualdad basada en todos iguales todos hombres. Pero la degradación de la vida amorosa a la que fácilmente se acomodan los hombres resulta forzada y difícil de sostener para la mayoría de las mujeres. Por eso se puede acabar reservando como único amor auténtico el amor por los hijos. Este amor de madre se puede llevar también a la relación de pareja donde el hombre pasa a ser un niño educar también en el ámbito sexual. enseñar cómo hacerme gozar etc. Se invierta así la posición de objeto y se revela en su dimensión más verdadera una afirmación de Lacan cuando decía que una mujer no es un objeto más que el hombre ella tiene los suyos. Se refería a los hijos como objeto. La violencia sexual y el feminicidio. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial durante el año 2018 se presentaron 166.961 denuncias por violencia de género en todo el Estado español. 7 de cada 10 sentencias fueron condenatorias se solicitaron ese año 45.045 órdenes de protección de las que se adoptaron 31.550 en 2018 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas 47 mujeres en España pero fue la cifra más baja desde que hay registros oficiales pero ya el año pasado 2019 según datos de la delegación del gobierno para la violencia de género fueron asesinadas 55 mujeres la cifra más alta del pasado lustro este año creo que en lo que va de año ya son cuatro los casos ayer supimos del último de estas 55 mujeres asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas el 80% no habían presentado denuncia y es el porcentaje más alto de ausencia de denuncia al agresor desde el año 2012 es decir se presentan menos denuncias en los casos de feminicidio por ejemplo el año pasado el 29 4% de las mujeres asesinadas habían presentado denuncia pero en el año 2016 habían sido más el 34 7% en 11 de estos casos de feminicidio la víctima sí había denunciado y algunas de estas mujeres estaban incluidas en el sistema de protección judicial y policial es una epidemia que no cesa es verdad que las cifras se han reducido de feminicidios un poco respecto a los años en que empieza a haber estadísticas en general pero van variando oscilando y también hay repuntes la respuesta a la persistencia de este tipo de violencia son las campañas de denuncia y de tolerancia cero así como las políticas de educación para la igualdad a más violencia más campañas pero la violencia persiste y hay que introducir un dato el índice mayor de feminicidios en Europa se da en los países nórdicos es decir en países que llevan muchos más años de trabajo de trabajo sobre la igualdad muchos más años desarrollando políticas de igualdad más o menos por ejemplo en Finlandia los índices de feminicidio triplican a los del estado español y en general en los países nórdicos Dinamarca etcétera lo superan hay que intentar pensar por qué esto ocurre de esta manera la respuesta a la persistencia de este tipo de violencia son las campañas de denuncia y de tolerancia cero como decía a más violencia más campañas pero la violencia persiste cuando se aborda el tema de los malos tratos a las mujeres en la relación de pareja nos encontramos con situaciones aparentemente incomprensibles son fenómenos destacados por los profesionales que se ocupan de este tema desde ámbitos diferentes médicos psicólogos jueces en general lo que más sorprende es el número tan importante de mujeres que deciden retirar las denuncias realizadas contra sus agresores o simplemente perdonarlos para reiniciar la convivencia con ellos en un número importante de casos en los que se denuncia las mujeres maltratadas ya lo habían sido con anterioridad bien por ese mismo hombre o por otros hombres esto revela la dificultad de muchas mujeres para salir de una relación de maltrato estos datos han dado lugar a una versión más en que a la mujer se la difama se la difama en el sentido lacaniano lacan decía on la difam on la difam se la difama la dice mujer la difama y la versión más extendida de esta difamación es la que alude a un posible masoquismo por parte de estas mujeres en el amor maltratado lo que está en juego es la destrucción de toda posición de sujeto abocando a la posición de objeto esto es lo que en ocasiones ha llevado también ha llevado y también en el campo del psicoanálisis hay que decirlo a subrayar la vecindad del masoquismo y la posición femenina cuestión esta que encontramos en el mismo Freud quien en su artículo de 1924 sobre el problema económico del masoquismo se refiere al masoquismo como una manifestación de la feminidad pero como una manifestación de la feminidad en el hombre algo que como se lee a veces por arriba no se suele contar el propio Freud aclara en este artículo que tiene que limitarse a estudiar la perversión masoquista en el hombre por razones dependientes del material de observación que quiere decir esto que no encuentra casos de masoquismo perverso en mujeres donde encuentra Freud el masoquismo femenino en aquellos hombres que se fantasean desde el punto de vista erótico de sus fantasmas como mujeres en la relación sexual se imaginan como mujeres masoquistas hombres heterosexuales también es decir que cuando un hombre se imagina mujer en el acto sexual como mujer o juega ese rol fantasmático lo hace como mujer masoquista por lo tanto cuando Lacan dice que el masoquismo femenino es un fantasma masculino está en plena línea freudiana en Lacan tiene dos lecturas una que solo desde donde el hombre la ve la mujer es masoquista o se la imagina masoquista gozando del sufrimiento pero también tiene esta otra versión de que el fantasma que el masoquismo femenino como fantasma es una perversión masculina cuando se actúa cuando la mujer ya no es el objeto la posición sexual digamos clásica de la mujer era la de prestarse a la perversión polimorfa del hombre lo que le conducía a lo que denominamos la mascarada que quiere decir esto que en ocasiones una mujer puede aceptar jugar el rol sexual en la fantasía que le propone un hombre su pareja si podemos jugar a eso es cita bueno esta sería la mascarada ¿por qué utilizar este término? porque no quiere decir que la mujer se identifique con eso de hecho puede jugar papeles diferentes en función de diferentes parteners puede entrar y salir de eso pero si la posición es la de prestarse eróticamente a la perversión polimorfa del hombre esto en ocasiones puede llevarla también al sin límite al estrago cuando dice Lacan lo ilimitado de las concesiones que puede hacer para un hombre de su cuerpo de su alma de sus bienes no encuentra el límite por la ausencia de signo de amor es decir que lo que hace de límite a las concesiones es precisamente el signo de amor y dice Lacan por lo cual del amor no es el sentido lo que cuenta sino precisamente el signo y es precisamente ahí donde está todo el drama cuando se rehusa el signo de amor el hombre se dirige eróticamente a la mujer en función de su fantasma por eso la sexualidad es fetichista especialmente la masculina es fetichista porque no interesa como decía al principio todo el otro interesa ese rasgo entonces el hombre alcanza a la mujer eróticamente encallando en cierta medida en el campo de la perversión fantasmática de su fantasía en base a ese objeto que el hombre como fetiche busca busca en la mujer Lacan plantea en televisión que las mujeres pueden ser acomodoticias en el sentido de que pueden prestarse a hacer semblante del objeto del fantasma masculino pero añade y no puede y no puede más por sus fantasmas a lo que es menos fácil responder y en otro momento dirá que una mujer no más que el hombre no es un objeto que ella tiene los suyos de los que se ocupa Lacan alude aquí a los hijos como objeto de la mujer lo que explicaría por otra parte que si hubiera alguna posibilidad de pensar la perversión en la mujer más bien habría que pensarla en la relación con sus hijos los casos de perversión la perversión sexual es fundamentalmente masculina de hecho si repasamos las perversiones fundamentales el fetichismo el sadismo el bolleurismo el exhibicionismo hay que declinarlas en masculino donde encontramos mujeres fetichistas en el sentido perverso auténticamente perverso donde encontramos mujeres bolleuristas donde encontramos mujeres sádicas y tampoco masoquistas por todo lo que estoy desarrollando entonces si en algunos casos podemos verlo en una relación particular con sus propios hijos en ocasiones es decir que sería más en esa vía donde a veces se encuentra la perversión femenina bien las transformaciones en nuestra civilización derivadas de la lucha por la igualdad conllevan que la mujer ya no se preste de la misma manera a la perversión polimorfa del macho aquella que le llevaba a hacer semblante del objeto y consentir y consentir al modo en que el fantasma del hombre miente lo real de la inexistencia sexual su modo particular de hacer existir la relación sexual que no existe el discurso dominante organizado por los ideales de igualdad produce efectos en la relación entre los sesos cuando la mujer ya no es el objeto el hombre no tiene el auxilio de la potencia que le garantizaba la posición femenina en el fantasma la posición femenina de prestarse a la perversión polimorfa del macho si la mujer no es objeto es sujeto y el encuentro entre los sesos según la lógica masculina del fantasma masculino se torna problemático la mujer sujeto suscita en muchos hombres la inhibición la infantilización o el odio esto da lugar a la demanda desesperada por parte de algunos hombres para que la mujer les confiese el secreto de su voz la mujer que se desmarca de esta posición de la mascarada la mujer que se no consiente del mismo modo a la perversión polimorfa del macho hace en muchos hombres que se despierte un odio a ese goce que supuestamente no se deja de reducir al universal fálico se le supone entonces a la mujer gozar de un modo enigmático de un modo que no cuenta que no confiesa el maltrato la relación del maltrato suele comenzar de esa manera la exigencia del hombre para que la mujer le confiese ese goce enigmático ese goce que oculta pero esta confesión que se demanda es imposible es un imposible que no remite a las pasiones del ser Yashla Khan desde muy temprano en su enseñanza distingue tres pasiones del ser el amor el odio y la ignorancia de las pasiones del ser el amor es la que participa más de lo imaginario por lo que antes referí del engaño del amor de creer que dos pueden hacer uno lo que nos dice Lacan es que no está excluido que el ser provoque el odio y añade estamos tan sufocados por esto del odio que nadie se percata de que un odio un odio consistente es algo que se dirija al ser esto último un odio que se dirija al ser está muy presente en la violencia contra la mujer y en la expresión mayor de esta violencia el feminicidio si abordamos este tema por el sesgo de las pasiones del ser tenemos que enfocarlo desde la perspectiva del goce específicamente femenino un goce que hace a la mujer otra para ella misma un goce que escapa al saber un goce que no es cifrable contable como el masculino es un goce incontable en todos los sentidos y es precisamente este goce que no se deja reducir al universo masculino del que el hombre exige su confesión confesión imposible porque no es contable pero es que además ninguna confesión sería suficiente porque no es un goce asequible al saber es el goce específicamente femenino que solo se puede experimentar pero que no es transmisible como saber y el odio precisamente se dirige contra el agujero en el saber que como figura de ese goce enigmático de ese goce otro no fálico de ese goce otro por excelencia encarna la mujer ese odio a que pueda haber un goce diferente diferente al mío por eso hay una proximidad entre el odio a la mujer el odio a ese goce y el racismo digamos es una manifestación de las más radicales del racismo del goce el racismo sexual la can y la violencia contra la mujer la exigencia de la confesión por parte del hombre de ese goce específicamente femenino aboca más allá del malentendido a la violencia la can hace más de 50 años entendió creo mejor este fenómeno de lo que se puede hacer actualmente en su seminario 8 la can analiza como en ocasiones lo sexual solo puede reintroducirse de modo violento por eso en los casos de violencia contra la mujer a la agresión sigue con frecuencia el sexo son hombres que interrogan violentamente a la mujer para que les revele el ser de goce que esconden en su vientre para que les confiesen su goce enigmático confesión que como decíamos nunca será suficiente y la can nos dice que esto se desarrolla a lo largo de la línea propiamente sadiana por la que el objeto es interrogado hasta las profundidades de su ser solicitado para que se muestren lo que tiene de más oculto y la can dice ¿hasta dónde puede soportar el objeto la pregunta? quizás hasta el punto en el que se revela la última falta en ser hasta el punto en el que la pregunta se confunde con la destrucción misma del objeto a la destrucción del objeto sigue con frecuencia el suicidio del hombre esto ya no es de la can que eliminado el objeto ya no puede sostenerse un minuto más en la existencia además en normalmente en los feminicidios la lógica es que el hombre puede planificar el acto de modo concienzudo durante tiempo y cuando al feminicidio sigue el suicidio del asesino tenemos tenemos por un lado una planificación cuidada meticulosa durante meses a veces pero el suicidio es en cortocircuito es en pasaje al acto en aproximadamente uno de cada tres casos se produce el suicidio o la tentativa por parte del hombre eliminado el objeto ya no puede sostenerse un minuto más en la existencia y esto es de nuevo de Lacan porque dice lo cito funda todo este fantasma sobre la base de su propia eliminación sobre la eliminación de su ser excremental vemos entonces como Lacan nos da las claves ya en 1961 que nos permiten entender más allá de las explicaciones estereotipadas la violencia contra la mujer y el feminicidio hay que llamarle feminicidio porque al llamarle feminicidio apuntamos a que lo que se busca eliminar en la mujer que el hombre asesina es precisamente su deseo y su goce como mujer ese deseo que como decía la puede hacer otra incluso para ella misma ese deseo que hace objeción a ocupar el lugar que el hombre le tiene adjudicado en su fantasma el odio masculino se dirige a ese goce femenino que no puede ser dicho contado contabilizado un goce que resulta enigmático para el hombre que exige su confesión el sadismo y la violencia sexual acompañan a ese interrogatorio que no tiene límite porque ninguna confesión sería suficiente no tiene límite porque es la feminidad misma el goce femenino el que resulta intolerable por eso la interrogación confina con la destrucción de quien encarna ese goce que no se deja reducir al universo masculino precisamente por esto porque lo que se destruye es lo femenino irreductible a la lógica fálica se trata de feminicidio por eso mismo podemos pensar el feminicidio en su dimensión de lo insoportable de que el otro goce de modo diferente por lo tanto como decía hace un momento como una de las mayores expresiones del racismo del racismo del goce porque el racismo es se fundamenta siempre en lo intolerable de que el otro no goce como yo este es el fundamento de todo racismo que el otro no goce como yo que el magrebí no haga mis fiestas haga otras que tenga otra forma de organizar sus vínculos que tenga otro tipo de manifestaciones de goce es decir el racismo todo racismo se fundamenta en lo intolerable de que el otro no goce como yo por eso el feminicidio es una de las mayores expresiones del racismo del racismo del goce los hombres independientemente de su sexo biológico no es la biología lo que marca ser hombre o mujer suelen sostener su ser en el tener por eso se manejan con la ética del propietario los sujetos en posición femenina independientemente de su sexo biológico son más dependientes del signo de amor del otro esto a veces conduce al estrago cuando el signo de amor que más se interesa es el que nunca va a llegar alejarse de esto no depende exclusivamente de medidas legales por supuesto necesarias pasa por ayudar a estas mujeres a deshacer el vínculo inconsciente que mantienen con aquel que responde a su demanda de amor con el maltrato no es un goce masoquista el que está en juego en las mujeres maltratadas es una demanda de amor permanentemente decepcionada y que precisamente por eso insiste si hay una demanda de amor inconsciente dirigida a ese hombre la separación es prácticamente imposible y la ley muchas veces inoperante el amor decepcionado cuya raíz se hunde en la historia infantil del sujeto hace que se insista en pedir lo que nunca sostiene esperando siempre que la próxima vez sea diferente así buscando lo diferente se repite lo mismo frente a lo pulsional imposible de educar no sirven los programas y protocolos generales de tratamiento que no tomen en cuenta que detrás de cada mujer maltratada hay una historia las respuestas estandarizadas sobre la violencia sexual condenan a muchos sujetos a la cronificación porque sin abordar la particularidad de cada historia de maltrato no es posible salir de la repetición me detengo aquí